Confía en Jesús Confía en su infinito amor Confía en Jesús Y sumérgete en el mar De su misericordia Nadará con su sangre Limpiará todo un mar Confía en Jesús Confía en su infinito amor Confía en Jesús Abandona tu vida Y descansa entre sus manos Guiará para siempre Tus caminos hacia Dios Confía en Jesús Confía en Jesús Pues con este acto de confianza Iniciamos nuestra celebración Que hoy de modo especial En la cual hoy recordamos Las benditas almas De Néstor Eduardo Beltrán Pinzón Jaime Urbano Arango En su primer mes En su primer mes Ofrecen sus hermanos Esperanza Muñoz Ofrece León y Clara Velázquez Juan Camilo Pérez Chaparro Ofrece su familia Isaac Hernández Guzmán Olinda Aguirre Octavio y Alexander Céspedes Jorge Ignacio González Guzmán Y Javier Ignacio Javier Ignacio González Luna En su primer aniversario En su primer aniversario O en su aniversario De Partida de la Eternidad Luis Hernando Hernández Primer mes Priscila Vega de Hernández Cuarto mes Alfredo Ramos Penagos Nelia Costa Cadavid Primer año Ofrece la familia Gallón Ruiz Y en acción de gracias Por todos los que han muerto En este día Durante esta temporada De este tiempo Por todos nuestros seres queridos Difuntos Oramos Y en acción de gracias Por la salud y vida De Ana Lucrecia Ruiz En sus primeros 89 años Ana Lucrecia Dios te bendiga mucho Y por la familia Por toda su querida familia Hijos en agua de Dios Oramos por estos queridos amigos En agua de Dios Por el cumpleaños El de Marleni Hernández Vega Dios te bendiga Marleni Hernández Y por la salud Y pronta recuperación De Álvaro Sánchez Por la familia Ruales López Y por la salud de Javier Antonio Castañeda Castañeda Polanco Por la Universidad de la Gran Colombia Por todos los grupos de pastoral universitaria Y pastoral juvenil Y pastoral juvenil Donde quiera que haya una experiencia de estas Dios la bendiga Abundantemente Y pues al final de este mes Que ha sido el mes de la Sagrada Escritura Todos los meses tienen que ser mes de la Palabra de Dios Pero hoy es la memoria de modo especial de nuestro querido San Jerónimo Presbítero Ya hablaremos un momento sobre él En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Reconozcamos sinceramente Que somos pecadores Al terminar este mes ¿Cuál fue la principal batalla en tu vida interior? El egoísmo El orgullo La vanidad La pereza La falta de oración La incredulidad La impureza Cada uno sabe en su corazón Y que Dios le revele Porque debe pedir hoy perdón sinceramente Señor ven Pasa tu mano sanando a este tu pueblo A estos hijos Estos nuestros corazones Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Oh Dios Que diste al presbítero San Jerónimo Un dulce y vivo afecto Por la Sagrada Escritura Concede a tu pueblo Alimentarse cada vez más Con tu palabra Y encontrar en ella La fuente de la vida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive reina La unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Primera lectura El hombre no es justo Frente a Dios Respondió Job a sus amigos Sé muy bien que es así Que el hombre no es justo Frente a Dios Si Dios se digna Pleitear con él Él no podrá Rebatirle de mil Razones una ¿Quién fuerte O sabio Lo resiste Y queda ileso? Él desplaza las montañas Sin que se advierta Y la vuelca Con su cólera Estremece la tierra En sus cimientos Y sus columnas Retiemblan Manda al sol Que no brille Y guarda bajo sello Las estrellas Él solo despliega Los cielos Y camina Sobre la espalda Del mar Creó la osa Y orión Las pléyades Y cámaras Del sur Hace prodigios Insondables Maravillas Sin cuento Si cruza junto a mí No puedo verlo Pasa rozándome Y no lo siento Si coge una presa ¿Quién se la quitará? ¿Quién la reclamará? ¿Qué estás haciendo? Cuando menos Podré yo replicarle O escoger argumentos Contra él Aunque tuviera razón No recibiría respuesta Tendría que suplicar A mi adversario Aunque lo citara Y me respondiera No creo que me hiciera caso Palabra de Dios Te alabamos Señor Al sermo respondemos Llegué hasta ti Mi súplica Señor Llegué hasta ti Mi súplica Señor Todo el día te estoy invocando Tendiendo las manos Hacia ti ¿Harás tus maravillas Por los muertos? ¿Se alzarán las sombras Para darte gracias? Llegué hasta ti Mi súplica Señor Si anuncia en el sepulcro Tu miras Misericordia O tu fidelidad En el reino de la muerte Si conocen tus maravillas En la tiniebla O tu justicia En el país del olvido Llegué hasta ti Mi súplica Señor Pero yo te pido auxilio Por la mañana iré a tu encuentro Mi súplica ¿Por qué Señor Me rechazas Y me escondes tu rostro? Llegué a ti Mi súplica Señor Amén Amén ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Mis amigos, el Señor está con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos le dijo, Uno, te seguiré donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi Padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa la mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Mis amigos, una palabrita hoy, San Jerónimo. San Jerónimo, un hombre que vive muy cerca del Papa Damaso. Está en Roma. Un hombre que ama mucho la Palabra de Dios. Esa cercanía al Papa, de alguna manera, y viendo el Papa, este hombre que fue secretario del Papa Damaso, viendo su capacidad, pues era un hombre que aportaba muchísimo en ese momento a todos los temas escriturísticos. Un momento se fascina definitivamente con este tema y él decide tomar camino e irse a Belén. y ahí justo al lado de la gruta, donde nació Jesús, él hizo una habitacióncita. ¿Sí? Ahí hizo un lugar. Y ahí se encerró 35 años. Los últimos años de su vida, allí los pasó y se dedicó a traducir la Biblia al latín. Él era muy elegante en la escritura del latín y era muy docto en ese sentido y tradujo la Biblia al latín. Nosotros conocemos esa traducción como la Vulgata. ¿Sí? Como para la gente del vulgo. ¿Sí? Para el pueblo. Una traducción que ha servido y ha tocado la vida de miles y de millones. Todos en casa debemos tener seguramente una traducción de la Vulgata. Agradecemos a Dios por el amor que San Jerónimo le tiene a la Palabra. Y al final del cierre de este mes de la Palabra, la invitación para ti es ¿Qué amor tienes tú por la Palabra? ¿Tienes la Biblia? ¿La lees todos los días? ¿Tienes una Biblia tuya personal? Vas subrayando aquellas frasecitas que te van tocando la vida. Vas tomando juiciosamente cada día, cada, bueno, por tiempo, cada semana, un libro que te llama la atención. Ya, ya me leí este. Ahora vamos a leer este. Ahora vamos a leer este. Esta frase me tocó la vida. Esta frase me inspira. Esta frase... Yo te invito a que invoques el Espíritu Santo sobre ti y todos los días abras una página. Toma, no sé, toma el Génesis. Después toma una carta de San Pablo. Después toma uno de los profetas. Después toma un Evangelio. Pues no te quiero decir por qué decirlo. Agarra la Biblia de principio a fin. Después dile que para ti sea muy pesado hacer eso. Y ciertamente se necesita un poco de estudio al respecto. Todo lo que puedas hacer, informarte también y puedas participar de algún curso bíblico, pues hazlo. Pero ten esa buena costumbre, esa sana costumbre, definitivamente de abrir una página de la Biblia todos los días. Segundo, este mensaje que nos deja Job. El hombre no es justo frente a Dios. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que juzgan a Dios. ¿Quién es el hombre para decirle a Dios? ¿Usted por qué hace? ¿Dónde está? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Somos muy atrevidos. Que el Señor nos dé la gracia más bien al contrario, de ser muy escucha de la palabra del buen Dios y muy agradecidos. Y tercero, decir, ya al cierre de... Que en las condiciones, a través del Evangelio, que el Señor nos da para poderlo seguir, hay tres fundamentalmente. Una, que definitivamente seguir a Jesús no nos trae ni bienestar ni seguridad. No hay bienestar, no hay seguridades. Seguir a Jesús es complicado. ¿Sí? Es posible que hay que dejarlo todo. ¿Sí? Vivir en la austeridad. Segundo, hay que romper con todos los ligámenes afectivos de familia, de amigos, de conocidos, que nos impidan ir adelante. Y tercero, no hay que quedarse uno con la mirada en el pasado. No, es que el pasado fue mejor o no. Tú mira para adelante y construye y anuncia el reino de Dios. El mundo lo espera y tú eres canal de gracia y bendición para ello. Así sea. Canto a tu bondad, canto a tu grandeza, tu misericordia y tu fidelidad. Canto a tu bondad, canto a tu grandeza, tu misericordia y tu fidelidad. De tu corazón brota un manantial, una fuente viva de misericordia. Y que todo el que quiera llegue hasta ti con el recipiente de una gran confianza. Y traiga todos sus pecados, aunque sean como escarlata, sin temor algunos puse su mercantil y entregue toda su miseria, sus dolores y tristezas. Orar, hermanos, para que este sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así sea. Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Jerónimo, meditada tu palabra, podamos ofrecerte con mayor fervor este sacrificio de salvación por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis amigos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino para que animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. Mis hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis José Rueda, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Néstor Eduardo, Jaime Urbano, Esperanza Muñoz, Juan Camilo, Isaac Hernández, Olinda, Aguirre Octavio, Alexander, Jorge Ignacio, Javier Ignacio, Luis Hernando, Priscila Vega, Alfredo Ramos, Nelia Costa, todos los que han muerto en este día, todos los que han muerto a lo largo de la historia, Señor, todos nuestros familiares difuntos y parientes difuntos, todos aquellos que murieron y nadie se enteró, nadie los lloró, todos aquellos que más necesitan de tu misericordia, Señor. Por ellos oramos. Admítelos en tu misericordia. Un día contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia también de nosotros para que un día con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los santos, de modo especial San Jerónimo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos hoy siempre la paz que Dios nos da. La paz. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros y danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros y danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros y danos la paz. Mis hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Te invito a que dispongas tu corazón para hacer tu comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Os amo, Señor, sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Ven, Jesús, que te recibo. Os abrazo y me uno todo a vos. No permitas que jamás me separe yo de ti. Amén. 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 Gracias, Señor, por el regalo de la Eucaristía. Gracias, de modo especial, por el regalo de tu palabra. En este mes que hemos celebrado, especialmente, hemos hecho memoria de tu palabra. Pedimos a San Jerónimo que nos enseñe a amar mucho la palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica, nos construye, nos anima, nos conforta, nos sana, nos libera. Que tu palabra sea pronunciada sobre nosotros cada día, cada segundo, cada instante, Señor, y seamos liberados. Gracias por tu palabra. Que nos renueva el corazón, que nos renueva la vida. Que por esta palabra compartida, tu vida venga transformada. Y a través de ti, todos los que Dios te confíe. Amén. Oremos. Los dones sagrados que hemos recibido en la celebración jubilosa de San Jerónimo. Animen, Señor, los corazones de tus fieles, para que, dedicados a la sagrada doctrina, conozcan lo que deben seguir y, siguiéndolo, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Mis amigos, un saludo a todos ustedes y les invito, de verdad, tomen palabra de Dios, diario. Así sea corto, no importa. Pero comienza a leer el libro que tú gustes y saboreala y haz la vida en tu vida. Compártela a otros también. Y así Dios irá renovándonos, por dentro y por fuera, transformando nuestra sociedad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. En el nombre de Jesucristo y con la poderosa protección de nuestra Madrecita del Cielo, podéis ir en paz. Vemos gracias a Dios. María, mi Madre del Cielo, yo te amo María y siempre lo haré. Tú eres mi luz y mi guía, de tu mano al cielo feliz yo entraré. Gracias, Madre María, por estar siempre conmigo, bajo de tu manto y en tu corazón yo quiero estar. Gracias, Madre de Cristo, de Asesora del Amor, de tu Ejército Divino, militante soy. María, la llena de gracia, la Virgen del Cielo, vestida de sol. Me entregas, sin mancha alguna, tu corazón tierno y lleno de amor. Gracias, Madre María, la guardadina.